Hola, soy Guido Martín Ganetti de Argentina, tengo 34 años, vivo en Buenos Aires, llevo entrenando MMA, 14 años y antes había hecho otras artes marciales. Bueno, mi vida tuvo momentos duros, momentos menos duros, pero siempre con mucho sacrificio, logramos salir adelante en mi familia. Tengo una mujer hermosa y un hijo que acaba de nacer, que lo extraño mucho, que solamente tiene una semana y me tuve de venir para acá. Y los obstáculos que tuve que vencer en mi vida fueron siempre entrenar al máximo, cada pelea que tenía la tenía que ganar y sabía que tenía que ganarla, porque en UFC no se fijan de la gente que pierde, así que cada cosa que hice, desde que empecé a entrenar hasta ahora, fue al máximo y al límite. UFC porque es lo máximo en el deporte del MMA, UFC es como jugar al fútbol y jugar en el Barcelona o en el Real Madrid, y cada peleador o cada deportista quiere jugar donde es lo máximo y probarse donde es lo máximo. En esta experiencia espero aprender a manejar un poquito más mi mente, ya que es algo que hay que enfrentar, que es el tema mental. Creo que en un reality vivir en convivencia, eso es lo más duro, no dejarte llegar por lo que te dicen o por lo que ves, sino estar concentrado en el trabajo que tiene que hacer uno mismo. La casa, bien, los latinos creo que somos bastante respetuosos de unos de los otros, y estamos, yo más que nada estoy muy enfocado en hacer mi trabajo, hacerlo bien, y terminar esto de la mejor manera posible. No estoy nervioso ni impresionado, nunca estuve nervioso ni impresionado, solamente hay sentidumbre de cómo serán las peleas, porque las quiero ganar todas, y bueno, hasta que no se compite no se gana, así que esa es la sentidumbre que tengo. Admiro varias personas, admiro a John Jones, a Victor Belfort, y después admiro mi familia y la gente que me apoya día a día. Mi entrenador, me encanta Verdu, me encanta la energía que tiene, cómo lo transmite, y creo que es un buen motivador para lograr ganar las peleas. Muchas gracias por apoyar a MMA en Argentina, toda Latinoamérica, y bueno, que tengan buena vida.